Tipo de burlita Ñiffel Teneda P印ta Teneda 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 Pinto 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 Ahí te va uno traje A traje de ti Uy como me mató el chito Juan se van por el pasillo penteño No me mataron No me hicieron mele loco solo está el Z Métanse Ahí están en el pasillo Un gran pasillo grande también Ya 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 llegué justo a su puta madre Ya llegaste tarde Por el medio de esta Z Por el medio de esta Z No lo vi No la van a bajar No la van a bajar No la van a bajar Buen agazo No me hicieron mele No loco El parado se está haciendo mele Buen agujero El parado se está haciendo mele Buen agujero Métanse RG No mames Y que vargas de Z en RG No we Este Hitman no te puedes jugar we ¿Eh? Ahorita puedes jugar Simón por qué Loco Ah Ah En DS fue el W W Ahí te va a ir parados ¿Iguales? Ahorita Ahí te va a parados Loco No Es una zona Yo voy a acá A cubrir el transform Bueno Buena Cubrí A ver No quiero a ver No saldían las galletas A ver ¿Quién va a salir atrás? No No quiero ¿Quién va a salir atrás? Wander No te preocupes, campea, campea. No, pero me sigo en la persona. Mateo a otro ya. Sigue a Davila así. ¿Te mataron? Mateo a otro ya. Le bajo, le bajo la zona. Yo te cura, yo te cura. No, me mataron. 3, 2, 1, salieron. No, no lo alcanzaron abajo. Me puse a recolgar en buen momento. Pasé para la A, me pasé para la A. Buena, buena, buena. Nadie te sigue, nadie te sigue. Todos están distraídos con nosotros en play. Nadie lo cura el pasillo, chico. Tu el Z. Buena, buena, buena. Ven para ese B, ven para ese B. Pero que verga ese Z en RU, güey. Z está buena, GG, güey. GG, puto. Buena, buena, buena. Ya, ya ganamos. Cinco zonas, papas. Buenísimo. Buena, buena. ¿Es la primera partida? Quedé... Quedé... Quedé 3-8, LOL. Quedé 3-8, LOL. Ya ganó. Ya ganó. F***. Es que, güey, la primera que jugamos... Jugamos 4. Sí, güey, con 4. No mami. El Evan se le salió iniciando la partida y el Mario se le buggeaba el mapa. Era el mapa nuevo. Buenísimo. ¿Qué mapa salió? No lo van a querer jugar, vas a ver. Sí, no lo van a querer jugar. Ah, c*****. Rato, no te digo. Está saliendo cada rato el mapa y ya no jodas. Ay, Dios mío. Es Max el cagón de mierda. Marica, no han podido sincronizar estos pendejos. Vamos. Es pendejos. Pero no, palacio no lo jugamos. Que me la suden. Ese puto... El Inhuman es más camper. No, el Perfect, güey. No. No, el Perfect se ve re contra camper. Y si sale Vortex. Cualquiera, cualquiera. No, en Vortex rápido a ganar pasillo grande. Porque el Perfect se mete pasillo grande y ahí se ve. Ay, ay. Este mapa también va a acampar. Voy a casa, voy a casa, güey. Este mapa si lo jugamos. El primero, güey. No. ¿Quién lleva Free? Renegade Pool lo va a acampar. Ahí está. ¿Quién lleva Free? Este mapa no sabe arreglar. No, toca coger la 6, güey. Pero necesitamos que se meta uno, güey. Sí. Y le decía Renegade Pool. Démosle pues. Ya le ganamos. Antes de ayer le ganamos un 0. Ay. Pero ya ponte tu Niki con la puta madre. Salida última, la puta madre. Ahí sí. ¿Vas en la casa o subo yo? Voy a casa, güey. Eh, sube, sube. Uygol, métete una, métete una, métete una. Porque yo estoy detrás tuyo. Oh, 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 ok. Yo creo que ya me ganaron. Ahí está a punto de bajar. Viene, güey. Ayuden. Voy a hacer acá spam para que... Buenas. Buenas. No, loco. Me mataron. Ahí se va metiendo uno de ellos, loco. Métanse. No. Puta vida, loco. Metanse, metanse, metanse. No. Puta vida, loco. Metanse, metanse, metanse. No, no sé. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya. No, si hay dos en casa, marica, ajá. No, loco, 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 bájense, bájense. Hay dos encima, eh. Hay dos encima, la concha de su hermana, pilas. Me da ganas de poner una pinche roque para esos campos. No, loco, hay... Sí, hay dos arriba, loco. Ay, esta rata. Hay dos. Es uno que trate de irse a la casita y... O sea, de... Ya, ya, ya. Buena, buena, buena. Tres, dos, uno. Dos, uno. Corre, Sauce. Ese es más, el más violante. Paya, paya, paya. Solo hay dos, solo hay dos, solo hay dos. Metanse, metanse. Ay, ya la estaba bajando, la concha. La baje, la baje, la baje, la baje. Buena, 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 buena. Buena, Sauce. Buenísima, Sauce. Una vez. Buenísima, buenísima. Mira, cuatrocientos puntos de aquí, así. Ganamos. Buena. ¿Cinco son? Sí, cinco son. El Wiggle me va a ganar por un punto. Mi pinche pro soy su último talent, güey. Mira esos cuatrocientos puntos de Pura Kill la Seed, güey. ¿Y eso mero de casita, papá? No mames, Pura Kill la Seed con la acción de granada, güey. El Tauce se la arretó. Sí, se voló. Buenísima, buenísima. Y lo querían sacar, hijos de putas. Yo sabía que jugó bien a la primera. Yo, 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 o sea, es que yo no sabía quiénes habían que... Tú dijiste. Tú dijiste. Tú dijiste. No, pero es que, es que yo no sabía. Es que, no, pero es que, es que yo no sabía. Cambiamos equipo, ¿no? No. No, 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 no. Me colocó los pinistas. No, no, no. El equipo de ganador no se cambia. Espera, espera. Espera, espera. No, no sé quién será. Ah, ¿sabes qué? Entonces, la Adrián, ¿no? Ah, no, yo también no. No, no. Es Atlan. No, yo lo tengo. No, no es Atlan. No, no es Atlan, porque yo no lo he tenido agregado. Que no se vuelen, que no se vuelen. Voy, voy, voy por casa. ¿Me entras de volar yo o qué? Se va uno por la casa. No, misión. Espera. Tartan a la derecha. Tartan a la derecha de la C. Ey, se va uno por casita. Va uno por casita. Tartan que está en la derecha. Ah, no. Buenas. Pila, pilas. Ey, pilas con C, pilas con C. Ey, pila de la C, wey. Tranquilos. Que no se vuelen. Que no se vuelen. La idea es que no se vuelen. Van tres por casa, ojo. Ahí está Sauce en casita. Tiro Granada Sauce a casa. No, lo maté. Ahí lo maté, ahí lo maté Sauce. Ay, puta madre. Me bajaron del puente, ojo. Esos maricas solo están esperando. Tartan por casa, Tartan por casa. Se huele a Tartan. Ahí va Camello, ojo. Ay, puta madre. La C, la C, la C, la C. Buenas, wey, gracias. Ay, me salió el perfecho de ahí, loco. Me encanto de ahí. Si, están cambiando. Le dice Mele, le dice Mele. Buenas. Traten de escaparse, loco. Eh, Spar, tú, 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 trata de ir a... Esto es lo que estoy haciendo. A ver Sauce, yo te espero aquí en casa. Por si te matan. Ya, me mataron. Se fueron tres por mí atrás. Tranquilos. Tranquilos ahí. No, no. No, no. No, no. No sé en el puente dónde está. Tengan cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Buenas. Gracias. Buenas. Hay que hacer... Vamos. Solo hay 3. 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 Sol hay 3. LUL. Buena 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 Voy antes Hay que hacer que hacer un parudo El exhaust Jajaja Que buena sincronizado Ehhh uno en la zona, uno en la zona, en el puente Ahí lo mate Ahí lo mate Otro borde abajo del puente El Paco no te gusta penar y que no te gusta penar y de ahí. Ya lo mate al Paco. Tengo dos acá. Mambre, están violando. Eh, están bajando. Están a bajar la 10. No, no salí. Ojo, ojo con la C, ojo con la C. Inuman va por puente, Inuman va por puente. ¡Samsen! Buenas. Bueno los aguantas. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay dos, ahí hay dos. Ahí hay dos, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Corre. Corre, güey. Está uno en puente, está uno en puente. Está muerto Inuman, está muerto Inuman. No mames, güey. Buena, buena, buena. Me meto yo, espera, espera. No te peguen, no te peguen, no te peguen. Avance yo, loco. Ahí hay otro, ahí hay otro. Bajo B, bajo B, bajo B. Ah, ahí me hice melee. No, la puta madre del maricano. Lo mate, lo mate al que estaban ahí. Ey, la casa, la casa, mira la casa. Baje B, baje B. Avance. No, no, perfecto. Camilo, está al fondo tuyo. Está al fondo para el sniper. La subí, la subí. Lo mate, lo mate. Nadie se escapó? No, no. Buenísimo. Bueno. Es que puta me voy esperando a que vaya alguien. Por eso dije bueno. El Tartak va al Spawn, el Tartak va al Spawn. No. No. El Weaver. El Weaver tiene. Yo, que si no estaba escondido. Están escondidos también. Si, si, mira el Tartak. Cuidado, Samson. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Dos que van por abajo en el Spawn. Dos van por acá. Salimos todos en el Spawn, así que tranquilo. Me bajaron. Me está gustando, me está gustando eso de jugar con Spring. Si lo sabes usar es muy bueno, juego. Si. En realidad el pinche Vi ya juega muy bien con Spring. Si. No, el Violator fue mejor con Spring. 10. Con el Spawn. Malo a mi hermano. Malo a mi hermano. Malo a mi hermano. Buena, buena. Me mataron. Ya chingaron a su madre. No, matalo. Me mataron. Le metieron un melezote, huevo. Buena. Oh, estoy nomad. No. Me mato. Dos, uno, no? Si, si, dos. Si. Si. ¿Qué?